hola amigos de youtube soy joselis vicuña y bienvenidos a un nuevo vídeo esta es la tercera parte de mi especial de halloween así que en esta ocasión les traje los 7 animales más perturbadores sin más que decir corre vídeo y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Eso fue el video de hoy. Nos vemos en el próximo video. Y ayúdenos a llegar a los mil suscriptores. Ya tenemos 550. Así que ayúdenos a llegar a los mil. Si quieren que siga subiendo videos. Apóyennos con un like. Suscríbanse. Y síganos en Facebook y Twitter. Acá abajo les dejo los links. Espero que les sirva todo. Gracias.